Salud dental para todos y de calidad es la que entrega la atención primaria a través de sus profesionales que laboran en los cuatro centros de salud familiar de la comuna. Los especialistas entregan recomendaciones para formar buenos hábitos en la limpieza bucal y así evitar caries o infecciones. Bueno, los niños menores tratar de lavarle los dientes inmediatamente apenas ellos salgan su primer diente y de hecho si no tiene dientes las encías lavarla con una gasita húmeda porque la leche materna igual tiene azúcar así que igual se forman hongos, bacterias en la boca. Y los niños chicos lavar inmediatamente los dientes después de cada comida en las noches ojalá la última leche se la tome antes de dormir, que no se acuesten con los dientes sucios ni con la mamadera porque ahí es donde son ocho horas que uno está sin lavar los dientes entonces es donde aparece la caries. Las atenciones odontológicas que entrega la atención primaria contemplan a través del programa de garantía explícita de salud, cuidado prioritario para niños y embarazadas. Tenemos el programa GES que es de los niños de 6 años y las embarazadas, ellos dos son GES ya ellos pasan directo al SUAME, piden ahora y la atención en unos pocos días se les otorga la atención. Los usuarios de este servicio de salud destacan la atención y las soluciones odontológicas que les brindan sus respectivos consultorios. Es buena, hay gente que reclama pero es de mal agradecido, lo encuentro súper buena. Buena, me parece bien, el personal idóneo, la atención, el trabajo que hacen es buena también, así que está bien. Excelente, muy amables los dentistas, excelente trabajo, tiene uno que esperar un poquito temprano con las horas pero en realidad es lo mínimo que puede hacer para la atención que recibe. En general este consultorio es excelente. Las clínicas móviles también están dotadas con áreas de odontología, las cuales tienen como propósito mantener o recuperar la salud bucal con limpieza, tapaduras, extracciones, urgencia dental y derivaciones al hospital. ¿Cuál es eso, no?